Bien, pues seguimos en el envenenado. Tenías un tema. Sí, de hecho, mira, yo hace tiempo que tengo la preocupación por el tema de la democracia y de la libertad y la participación de los grupos sociales y económicos y una especie de censura que tiene aquí la sociedad civil. Por ejemplo, si tú tomas el discurso de la opinión para ignorar y alejar el tema de la sociedad, es una simple expresión. Pero verdad, no le importó. Qué interesante tú. Escúchame que te interrumpa. Porque yo estoy atento a eso. Qué interesante esa observación que tú me haces. Eso no salió en ninguna parte. A nadie le llamó la atención. Lo de Peña, el del gabinete, no sale. Lo de Peña Guava no le llamó la atención a nadie. Porque es que hay un discurso de hacer silencio sobre los aspectos fundamentales. Hay una complicidad, es que no es un discurso, es una complicidad. Pero es un discurso del gobierno que se traduce en los medios. Entonces, por ejemplo, fíjate, también aquí hay una cuestión de hacerse indiferente frente a los hechos. El colegio de abogados puede tener toda la crítica al comportamiento de su dirigente, pero es una entidad del país y un órgano de la sociedad dominicana. Entonces, si la policía está instrumentando ahí un ejercicio de presión, la expresión del presidente ayer, justamente, en la chelsea que se hace, que ustedes le llaman la semanal. Yo no veo eso. El presidente dijo, ah, no, el colegio. Nunca en mi vida lo vi. El colegio, yo no me involucro en eso porque el colegio toda la semana tiene un conflicto. Señor, usted dirige el país. Pero que resulta que anoche, teníamos tradición de amistad, pero no sé si eso está un poquito apagado, el consultor jurídico de la República se pronuncia, después ya de los funcionarios dirigentes del PRM. Pero después que lo hizo Paliza, Timón Freud, que es el delegado, el vicepresidente del PLD, Edi Olivares, fueron todos, Edi Olivares fue. Pero anoche se pronuncia nada menos que el consultor jurídico, después que el presidente en la tarde despreció el evento. Pero, mientras tanto, los abogados que están en una comisión electoral para decir que están rodeados y hoy declaran que ha sido ocupado el colegio. Entonces, Eduardo Jorge Pras, con quien yo no he coincidido mucho, llama la atención que la gente critica la politización de los abogados, pero no cuestiona la participación policial. Y yo tengo otra información. Tú sabes que en la policía hay mucha gente que además es abogado, ejerce. ¿Y qué pasó con los abogados de la policía que lo convocaron aquí a Santo Domingo, jueves o viernes, reunirlos para que voten por el proyecto oficial? Esa gente lo convocaron y dique una supuesta reunión, pero fue para instrumentar el proceso de participación. De manera que el gobierno está metido hasta la tasa en ese proceso. Y ya ayer se pronunció el presidente y el consultor. Y aún así perdió. Pero ellos están decididos a que no pueden permitir, con los resultados ellos están tratando de doblegar a esa comisión electoral que no emite otro juicio. Ahí está Roberto Rosario asumiendo posiciones. Y otro, yo no sé por qué, fuerza del pueblo y gente con tantos abogados que han hecho pronunciamientos, pero evidentemente ha debido haber una manifestación directa. No, pero tú no has visto entonces a la prensa de la fuerza. Yo lo he visto, pero óyeme bien, estos procesos hay que hacer parecido a lo que se hizo con la constitución. Ya la fuerza del pueblo debiera tener manifestaciones que se sintieran, porque el gobierno le va a arrebatar, el plan del gobierno va a arrebatarle eso. Lo ha demostrado. Entonces, frente a eso, yo veo a Roberto Rosario, Radamé Jiménez ha emitido declaraciones, pero el gobierno quiere ir para adelante en la práctica. Entonces, tiene que haber acciones que de verdad confirmen una voluntad. ¿Por qué no es casual que Leónel Fernández apareciera el domingo apoyándolo? ¿Por qué tenía la información de cuál es el ánimo del gobierno? Claro, pero nada más hay que ver el tuit que el sábado en la noche, sin que se haya emitido un solo boletín, ya José Ignacio Paliza estaba dando como ganador a Joan López. Y periódicos serios publicaron porque creían eso, el país lo creía. ¿Nos engañaron? Es como a las 10 de la mañana que yo vengo a darme cuenta de otra información. Y entonces con las acciones que se van manifestando. Pero evidentemente estamos ante una acción de hecho y de represión en la República Dominicana, que se ha ido repitiendo como le hicieron al pobre representante de la AMPA, que incluso participaron subdirectores del Banco Agrícola, que no participan en el sindicato. Mira, vamos a ver a propósito una declaración del candidato del PLD, que es un sinvergüenza. Un sinvergüenza, el tal Diego García ese, que cogió cuarto y después de que lo devolvió. Lo devolvió porque el PLD se dio cuenta. Y lo conminó a que lo hiciera porque evidentemente lo iban a hacer pagar. Por eso vamos a ver las declaraciones. Ellos me entregaron cuatro millones de pesos. ¿Te lo entregaron? Sí, me lo entregaron. Pero no me faltaba uno. Pero solo faltaba. No, pero no faltaba el asunto de la... La cuota. Ok. Del asunto de la... La cuota de la fácil. Pero si te entregar los cuatro millones de pesos, Diego, hay un acuerdo, tú lo recibiste. No, pero dos firmaron el acuerdo principal. Más de la mitad. No, pero... Cuando yo oí eso, que no estaba ahí. Pero tú lo devolviste el dinero ya. Totalmente, todo. ¿Se lo devolviste? Totalmente todo. ¿Antes de las elecciones o después? Antes de las elecciones. Fue un 80% que le entregaron. Sí, pero no. Le pusieron 7 de 9. Es que ese dinero no era para mí. Ese dinero era para hacer un trabajo en la comunidad jurídica, porque es con dinero que eso se hace. Diego. Entonces, ¿qué resultó? ¿Qué resultó? Cuando yo veo que no están ahí, lo más importante, que eran sus pensiones para esos abogados que no tienen nada, que no estaba en ese acuerdo, pues nosotros decidimos no hacer ningún tipo de acuerdo. Y además, por lealtad partidaria, por lealtad partidaria, nosotros entonces hicimos eso, hablamos con las autoridades de mi partido, hicimos una rueda de prensa en el partido. Dije, no hay acuerdo. Sí, Diego. Diego, escúchame, pero es que el acuerdo este era contra naturaleza, porque... Mira, Julio, tú todavía más joven. Sí, pero era contra naturaleza, porque el PLD y las fuerzas del pueblo tienen una alianza política y esas elecciones tienen un impacto político. Entonces... Exacto. No era... Mira, bueno, quisimos traer esta parte de esta entrevista que le hicieron a... A Diego. Oye, pero yo no tengo palabras para... Ahora él dibuja lo que él quiere. No, ¿qué era para esto? Mentira. Mentira. ¿Eso cuánto era para usted? Se vendió... Y nadie que le entreguen dinero lo da completo. Se vendió de manera indecente. Por supuesto, indecente también lo he dicho por aquí. Y esa es una muestra. Ahí hay una declaración que demuestra que el PRM ha estado comprando esto. ¿Y ese dinero dónde sale? ¿Eh? Por eso es que no hay cuartos para las inversiones. Por eso es que la economía está vuelta, un disparate. Y por eso es que los servicios no sirven. Porque han cogido los cuartos para eso. Eso es a ese abogadito. Imagínense ustedes lo que se ha tenido que dar para comprar... Los alcaldes. Los alcaldes y los... El gobernador. Candidatos a diputados. Un gobierno que da pena. Una vergüenza. ¿Eh? Y ese... Yo me imagino que ya el peleador lo expulsó. Sí, hay una... Ya hay una información que publica el Partido de la Liberación Dominicana de que el Tribunal Disciplinario expulsó a Diego... Por ahí hay un tweet que dijo... Mira, lo había adelantado. Lo había adelantado... Lo había adelantado Danilo Díaz. Yo mandé eso a los muchachos. Danilo Díaz había dicho en una entrevista evidentemente PRM compró a Diego José García. Y yo me pregunto ahora ¿Eso es una conquista o una vulgar compra? Como yo he dicho tantas veces. Es que según relata Roberto Rosario que estuvo hoy en hoy mismo le reportaba que él estaba en una reunión de la alianza Rescate RB y cuando lo llaman le informan el comportamiento que tenía Diego de que había llegado a acuerdo con el PRM y ellos son los que motorizan y Danilo Díaz estaba presente ahí junto a Jaime David que estaba Roberto Rosario y estaba representando el PRD. Ahí mismo entrevistaron el equipo mayor. Indudablemente. Pues mira yo definitivamente con estos dos procesos de estos dos gremios lo que pasó en el AMPA que sencillamente se impulsieron a la fuerza vía militar y policial y ahora utilizando todo dinero manipulación de la prensa porque a la prensa la manipularon no porque en este caso esas publicaciones que hicieron los medios de comunicación fue porque lo atraparon fin de semana exactamente lo agarraron fuera de base pensaban creyeron y fin de semana creyeron y engañaron y lamentablemente hicieron errar a la media a la prensa que luego tuvo que hacer las réplicas del lugar pedir las excusas del lugar porque se supieron engañados entonces han manipulado la prensa han manipulado la prensa han comprado dirigentes han militarizado los gremios han agredido a los dirigentes de oposición están haciendo todo lo que es la antipolítica la antidemocracia es un vuelco a acciones un vuelco a acciones ¿qué? acciones tiránicas acciones tiránicas un despote ilustrado no, ni tampoco ilustrado porque despote ilustrado se lo puede decir a Balaguer porque tenía ilustración realmente era un un intelectual un erudito el presidente no tampoco vamos a decir que es una un indóctor pero no es un erudito entonces estoy realmente preocupado con lo que estoy viendo altamente preocupado que están dando indicios que dan pena yo creo que después de todo esta elección negativa es importante para que la oposición vaya mirando tú sabes que el candidato del partido de la liberación dominicana habló de unas reuniones de representantes del mundo del dinero en el gobierno con determinados funcionarios de la junta central electoral esto fue desmentido pero después otra gente dijo que hubo otros participantes que no necesariamente entonces es bueno que pongan atento yo tengo la información y de hecho la ha hecho pública Manuel Crespo ha hecho señalamientos sobre figuras incluso de orden internacional que pudieran estar atentando a la credibilidad y la legitimación del padrón y de los procesos internos de la junta central electoral que están reclamando que incluso un personero de Capel que no ha sido bien visto y la oposición está haciendo su rol quizás lo que deben es ser más activos y más diligentes por el proceso mismo quizás no no se ha refrendado pero es evidente que hay una actitud a la al irrespeto a las decisiones de la población si es así mire Leo ayer se publicó la Krimberg la Krimberg ah muy bien muy bien si tenemos que ir a la pausa pues vamos a la pausa y luego venimos con ese y otros temas de interés a la pausa que va a la pausa que va a la pausa que va a la pausa el número de la pausa